¿Cómo están peloteros? Este es el video que nos prometí hace un rato, te preguntarás cómo se define la clasificación en caso haya empate en puntos, pues aquí te lo detallo claramente, de persistir la igualdad en la diferencia de gol, se tomará como clasificado el equipo que haya anotado más goles, con esto ya es complicado que el empate siga, pero de ser el caso, el reglamento habla de otros puntos especiales para acabar con ese empate, uno es mayor número de puntos obtenidos entre los equipos en cuestión, segundo, la diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión, tercero, mayor número de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión, y cuarto, si el empate es entre las dos selecciones, los goles como visitante valen doble, y por último, el quinto sería el sorteo, así se definiría todo en caso de una igualdad de alucinante, sin embargo, nosotros debemos estar tranquilos y empujar a la bicolor hacia una victoria el día de hoy, solo así aseguraremos nuestra presencia en Rusia, o en el peor de los casos, el repechaje, y antes de irme, quiero seguir hablando, tocaré el tema de qué debe pasar para ver a la bicolor en el mundial de Rusia 2018, o sea, sobre la fecha de hoy, comenzamos con Perú, que tiene que ganarle sí o sí a Colombia, para estar tranquilos, luego vamos con el Paraguay contra Venezuela, si gana Paraguay, clasificamos directo, salvo que Chile y Argentina ganen, y nos superen diferencia de goles, segundo, si Paraguay empata, clasificamos directo también, salvo que Argentina gane, y nos superen diferencia de goles, y por último, si Paraguay pierde, clasificamos directo, salvo que Argentina gane, y nos superen diferencia de goles, luego nos vamos al partido entre Ecuador y Argentina, si Argentina gana, clasificamos directo, salvo que Chile gane, y Argentina nos superen diferencia de goles, si Argentina empata, clasificamos directo, y si Argentina pierde, clasificamos directo también, ahora nos vamos al Brasil vs Chile, si Chile gana, clasificamos directo al mundial, si Argentina no nos superen diferencia de gol, si lo hace, nos vamos al repechaje, si Chile empata, clasificamos directo, y si Chile pierde, clasificamos directo también, ahora sí, viene si Perú, queda empate contra Colombia, en el partido entre Paraguay y Venezuela, si Paraguay gana, solo vamos al repechaje, si Argentina no gana, y Chile pierde por más de un gol, si Paraguay empata contra Venezuela, vamos directo, si Argentina no gana, y Chile pierde por más de un gol, si es por uno al repechaje, y si Paraguay pierde, nos vamos directo, siempre y cuando, si Argentina no gana, y Chile pierde por más de un gol, si es por uno o no pierde, vamos al repechaje, Argentina vs Ecuador, Si Argentina gana, solo vamos a repechaje si Chile pierde por más de un gol y Paraguay no gana. Si Argentina empata, vamos directo si Chile pierde por más de un gol y Paraguay no gana. Si empatan o Paraguay gana, repechaje. Y por último, si Argentina pierde, vamos directo si Paraguay no gana y Chile pierde por más de un gol. Si es por menos o gana, repechaje. Y por último, Brasil vs Chile. Si Chile gana, vamos a repechaje si Paraguay y Argentina no ganan. Si Chile empata vamos al repechaje si Paraguay y Argentina no ganan Y si Chile pierde directo si Paraguay y Argentina no ganan Y solo repechaje si solo uno de los dos gana Ahora viene el peor de todos los casos Si Perú pierde contra Colombia Vamos con el Paraguay vs Venezuela Si Paraguay gana quedamos eliminados Si Paraguay empata vamos al repechaje solo si Argentina pierde por igual o por más goles que nosotros Y por último si Paraguay pierde vamos al repechaje solo si Argentina pierde por igual o por más goles que nosotros Argentina vs Ecuador Si Argentina gana quedamos eliminados Si Argentina empata quedamos eliminados Si Argentina pierde repechaje si es por igual o por más goles que nosotros Y además Paraguay no gana Brasil vs Chile Este sería el último partido si se da ese resultado Si Chile gana vamos al repechaje solo si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros Y Paraguay no gana Si Chile empata repechaje si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros Y Paraguay no gana Y por último si Chile pierde repechaje si Argentina pierde por mayor diferencia de goles que nosotros Y Paraguay no gana Bueno eso es todo por mi parte espero que te guste el video Detallado nada más para que sepas que va a pasar en la última fecha Un abrazo Un abrazo